El Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en Durango presentó una iniciativa para legalizar el uso de la cannabis o la marihuana con fines medicinales. Y esto es lo que dice sobre el particular Pablo César Aguilar. Bueno, la modificación a la Constitución ya está permitida por la Suprema Corte. Cada uno de los congresos de los estados podrán incluir en su Constitución realmente ya esta medicina alternativa que de una u otra forma ya se han hecho varios estudios. Y bueno, nada más esperar que lo aprobado por el Congreso de la Unión repercuta con nosotros y nosotros seguir adelante, sobre todo ya cuando estén establecidos en la Ley General de Salud. Sin embargo, buscan la legalización del consumo con fines medicinales, pero no explica cómo va a operar el tema desde la siembra, trasiego, distribución y comercialización de este producto que hasta el momento sigue siendo ilegal en nuestro país. Va a ser un trabajo para la reglamentación muy a fondo, muy profundo, porque falta también quién va a regular, siendo una medicina o un asunto médico alternativo, sí tendremos que buscar la manera quién lo va a regular, desde precisamente desde su producción, desde su siembra, su producción, cómo va a ser el control para poder decir, sabes que esta cantidad de producción pasó al otro proceso, y cómo regular también la venta en el caso del tema medicinal. Esto fue lo expresado por el diputado Pablo César Aguilar, dice que hay que esperar las reformas federales en la materia y a partir de ahí en Durango que se logre finalmente el uso sin restricciones de la marihuana con fines medicinales. Con imagen de Javier García, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.